En una noche clara un caminante vio que un rosal florido se merecía de amor cantando dulces penas una rosa de carmín que en una tela dice sé que esto de un querer que es tormento mío que necesito vencer tan fuerte mi cariño que me parte el corazón mis labios de encontrar un viaje en áreas de encontrar que dar oído mi cantar diré que me ha visto llorar caminante solo tu sabes de mi sufrir ¡Lai, zarai, lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Mucky con tu corazón segurita a brilizar! Changuito. 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 Changuito.